Recibí una pregunta que dice así, muchas veces me quedo muy concentrada y suelo quedar de rodillas toda la misa. No sé si está mal, me podría sacar de dudas, especialmente después de la consagración. Sí, con mucho gusto damos respuesta a esta pregunta. Puede pasar eso, ciertamente, que el momento de la consagración sea tan especial, porque de hecho lo es, que alguien se quede absorto en la contemplación y por esa razón se quede de rodillas y tal vez incluso hasta con los ojos cerrados. Pero cuando esto sucede se deja de participar plenamente en la misa, porque la misa es todo un evento, no nada más es un instante, no solamente vamos a ser testigos del momento de la consagración. Se sigue todo un rito y cada parte del rito es importante y tiene lo suyo, y por esa razón necesitamos estar atentos. Además de que participar en la santa misa no es un acto individual, sino que es un acto de iglesia. Y esto tiene que quedarnos claro realmente, porque de hecho por eso nos llamamos iglesia. En griego eclesía significa asamblea. Nos llamamos iglesia porque nos congregamos, nos reunimos. Fíjate cómo Jesús pudo haber dispuesto que la celebración de nuestros ritos que condujeran a la comunión con él fuera una celebración individual. Bien pudo él aprovechar la forma de celebrar los sacrificios del pueblo de Israel, allá en el templo, donde en el tabernáculo cubierto por un velo únicamente el sacerdote podía entrar, y trasladarlo a la realidad post-pascual, y que siguiéramos nosotros celebrando de esa forma. Que fuéramos a las iglesias y nos encontráramos una serie de tabernáculos, en nuestros tiempos ya con la arquitectura más moderna de cubículos privados, en los que cada quien entrara al cubículo privado. Ahí tuviéramos pues las lecturas impresas o un libro con las lecturas. Hiciéramos ahí nuestras propias oraciones, siguiendo un ritual. Se nos dejara ahí ya previamente una hostia consagrada para que comulgáramos al final, o que un sacerdote pasara de cubículo en cubículo, distribuyéndolo de alguna forma. Y que de esta manera tuviéramos un rito individual en la intimidad. A fin de cuentas Jesús hasta dijo, ustedes cuando oren, enciérrense en su habitación, ¿verdad? Pudo él haber dispuesto que así fuera. Y sin duda que hubiera sido algo muy bonito encontrar esos momentos de intimidad con el Señor una vez por semana. Sería sin duda muy bello, muy profundo, muy intenso. Pero en la sabiduría de Dios dispuso que más bien la celebración fuera en grupo, que fuera en asamblea y que fuera a fin de cuentas un banquete. Y el banquete se celebra por muchos, no como cuando come alguien solo. Y en los banquetes nos reunimos para compartir, precisamente para compartir la mesa, para compartir los alimentos, para compartir el pan, para compartir nuestra conversación, para compartir nuestro tiempo a fin de cuentas, para compartirnos a nosotros mismos. Así pues en la Santa Misa nos reunimos para compartir. Y fue así como Jesús dispuso que se celebrara la Eucaristía, precisamente la fracción del pan, en un banquete colectivo. Y parte de esa colectividad se expresa precisamente con la uniformidad de los gestos que adoptamos a lo largo de la santa misa. La instrucción general del misal romano, de hecho, nos habla de esto. Justamente al principio de la misa, y esto lo vemos no solamente en la instrucción, lo vemos también en las rubricas del misal, la forma como comienza la misa es con la congregación de los fieles. Es lo primero que sucede. Los fieles se congregan y precisamente se congregan en asamblea, se congregan en grupo. Y acerca de los gestos y las posturas corporales, esa instrucción general del misal romano prescribe lo siguiente en su numeral 42. Los gestos y posturas corporales, tanto del sacerdote, del diácono y de los ministros como el pueblo, debe entender que toda la celebración resplandezca por el noble decoro y por la sencillez a que se comprenda el significado verdadero y pleno de cada una de sus diversas partes, ya que se favorezca la participación de todos. Así pues, se tendrá que prestar atención a aquellas cosas que se establecen por esta instrucción general y por la praxis tradicional del rito romano y aquellas que contribuyan al bien común espiritual del pueblo de Dios más que al deseo o a las inclinaciones privadas. La uniformidad de las posturas que debe ser observada por todos participantes es signo de la unidad de los miembros de la comunidad cristiana congregados para la sagrada liturgia. Expresa y promueve en efecto la intención y los sentimientos de los participantes. Entonces, como puedes ver, la instrucción general del misal romano habla de la importancia de la uniformidad en los gestos y en las posturas. En primer lugar, porque la santa misa es un evento nuevamente en comunidad, no es un evento individual y por esa razón, como dice esta instrucción, todas estas posturas, estos gestos deben contribuir al bien común espiritual del pueblo de Dios más que al deseo o a las inclinaciones privadas. De manera que cuando alguien comienza a salirse de lo que todos los demás hacen para hacer de la misa una devoción privada y personal, se está apartando de la iglesia, se está aislando de la iglesia. De alguna forma, queriendo o sin querer, está siendo egoísta. Yo y mi Dios, pero en la misa no es yo y mi Dios, en la misa es la iglesia a la cual pertenezco y Cristo. Entonces, por eso es que tenemos que hacer todo. Además de que estas posturas y de que esta uniformidad de posturas expresan nuestra unidad precisamente con la iglesia y como iglesia, todas esas posturas me ayudan a participar y a ser consciente de lo que estamos haciendo en cada parte de la santa misa de principio a fin. Si yo me quedo absorto después de la consagración de rodillas con los ojos cerrados, me voy a perder de lo que viene después. ¿Cómo voy a rezar el Padre Nuestro? Cuando no le estoy rezando al Padre mío, estoy rezándole con todos los demás al Padre Nuestro. Lo estamos haciendo juntos. Entonces, lo tenemos que hacer juntos, de una forma conjunta. Por eso estamos todos puestos de pie. Después viene el saludo de paz y yo estoy de rodillas absorto, con los ojos cerrados, contemplando cómo voy a dar la paz a quienes están a mi lado. Entonces, hacer esto me priva de participar en todo lo demás, me aísla de la iglesia de la cual soy parte, que es la que está celebrando junto con Cristo Jesús, y se rompe este sentido de unidad para convertir la misa en una devoción personal y particular, cosa que no es. Insisto, la misa es colectiva, la misa es de la iglesia. En todo caso, si tienes una inclinación así de profunda a quedarte en la contemplación de Cristo en la Eucaristía, pues acude a la capilla de adoración perpetua, por ejemplo, o acude a la hora santa, o acude cuando tengan expuesto al Santísimo en la iglesia, y ahí sí pásate todo el tiempo que quieras de rodillas contemplando lo que para eso está puesto y expuesto. Ahí sí. Entonces, hay momentos para la contemplación y hay momentos para la celebración del banquete eucarístico. La Santa Misa es la celebración del banquete eucarístico y es un banquete. Entonces, es como que te invitan a un banquete a una casa y antes de pasar a la mesa, sacan un álbum de fotografías, quizás familiares, y tú comienzas a ojear el álbum y cuando dicen pasen todos a la mesa, tú dices, no, gracias, yo me voy a quedar aquí viendo las fotos en lugar de pasar a la mesa con todos los demás. Pues no. O sea, dejas el álbum y vas a la mesa con todos los demás porque es un banquete y participas de lo que todos hacen en el banquete. Lo mismo en la Santa Misa que además es un banquete con carácter sagrado. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.